Desde ese mismo escenario de la Unión Industrial Argentina, el presidente Javier Milei también habló de la industria. Dijo que van a bajar impuestos entre ellos, van a eliminar el impuesto país a fin de año para engordar el bolsillo de los industriales. Y se generó una relación de tutela viciosa con el Estado que arrastramos hasta el día de hoy. La consecuencia es que para proteger a la industria se le robó el campo. Y esa protección lo único que generó es un sector industrial adicto al Estado. Esta administración está empecinada en reducir el costo argentino en la totalidad de la vida económica nacional para así mejorar la competitividad de todos los sectores productivos. Vinimos a achicar el Estado para agrandar el bolsillo a ustedes. El presidente Javier Milei también dijo que por culpa de una industria protegida con altos subsidios y aranceles se hundió al campo durante estos últimos años. Eso fue una crítica, un palo que le dirigió a los industriales. Industriales que lo escucharon y lo que pidieron, tanto en Onda Récord como trasbambalinas, es que el gobierno baje todos los impuestos para poder competir sin ningún tipo de subsidio ni aranceles con otros países. Ese fue reclamo de los industriales y además pidieron que el gobierno lance una ley PyME. Ojalá el rumbo se ratifique y estamos todos esperando que haya una reactivación económica importante. Repito, hay sectores que ya la están sintiendo, otros que no tanto. Cualquier rebaja de impuestos, el impuesto a países es un ejemplo porque obviamente es un monto importante, ayuda a bajar los costos y eso ayuda a reactivar. Cuanto más se puedan bajar los costos, también la retención de impuestos a la ganancia, o se iban las tarjetas, digamos, todas esas cosas ayudan y creo que es importante bajar el costo argentino lo más rápido posible. En la medida en que se abra la importación, seguramente hay sectores que producen en Argentina que tienen que readecuar los costos, algunos podrán hacerlo, otros no tanto, depende. Como siempre ocurre, los empresarios queremos ir hacia modelos más modernos, no tanto la CGT. Bueno, veremos cómo evolucionan los próximos meses.